Hola a todos, soy Kylian. Quisiera hablarles a ustedes. Desde hace tiempo, siempre he dicho que me hablaría a ustedes cuando el momento llegara. Quisiera anunciarles a todos que este es mi último año en el Parque San Germán. No voy a prolongar y terminaré mi aventura en unas semanas. Juego mi último partido en el Parque de los Princes, el domingo, es una gran emoción. Muchas años en los que tuve la suerte y el enorme honor de participar en el mejor club de Francia, uno de los mejores del mundo. Me ha permitido llegar aquí, conocer mi primera experiencia en un club con mucha presión, como jugador, por supuesto, con algunos de los mejores de la historia, algunos de los grandes campeones, con muchos de los que he conocido, y con los que he crecido en el campo, con toda la gloria y todas las errores que he podido hacer. Quiero agradecer, por supuesto, a todos los compañeros, a todos los compañeros que he tenido, a todos los entrenadores, Unai Emery, Thomas Turral, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier y Luis Enrique. Los directores deportivos, Leonardo y Luis Campos, por siempre acompañarme. La mayoría de los jugadores del club, los que no se ven, los de la oscuridad, que sean los de la química, los de las asistencias, los de la performanza. Todos los que trabajan en las oficinas, en el campus, todo el mundo. Porque hay personas que son maravillosas, que dan todo para el club y merecen tener este reconocimiento. A pesar de todo lo que puede pasar afuera, todo este nube mediático que a veces envuelve al club, hay amantes del club que quieren defender y brillar este club y eso es un placer. Y sé que con todas estas personas este club está entre las buenas manos. No pensaba que sería tan difícil anunciarlo, dejar mi país, la Francia, la Liga, un campeonato que siempre he conocido. Pero creo que necesitaba eso, un nuevo desafío después de este año. Es difícil y, por supuesto, hay gente a la que quiero agradecer es a los fans. Sé que no soy el jugador más demostrativo, No siempre he sido al nivel del amor que me han dado durante 7 años, pero nunca he querido tristizar, siempre he querido ser performante. El T.Y. es un club que no deja a nadie indiferente. Puedes amar o detestar, yo he elegido a amarlo. Lo he hecho durante 7 años, con desgastes y desbates, pero en ningún momento me regreso a haber signado en este club prestigioso. Es un club que voy a guardar en mi memoria toda mi vida. Le diré a todo el mundo que he tenido la oportunidad de jugar aquí. Ahora no seré más un jugador y voy a seguir mirando todos los partidos, porque es un club que siempre me interesa y lo haré de cerca. Fui yo con mis debilidades y errores, pero intenté dar la mejor versión de mí mismo durante estos 7 años. Pero antes de todo quiero agradecerles porque sin ustedes no hubiera podido vivir la mitad de todas las emociones que he vivido. Y solo por eso estoy agradecido con mi vida. Gracias a todos. Espero que terminemos este año con un trofeo final. Vamos a pasar buenos momentos para lo que nos queda. Pero sepan que me quedan en mi corazón para la vida. Aquí es París. Adiós. Gracias por ver el video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.